¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muévete! ¡Qué bonito es la granada! ¡Muévete! ¡Ah, ya oye y medio! Bien, ahora por las puertas. ¡Pato! Nos dirigimos a la plataforma, ¿no? Está más cerca de lo que parece. Solo sigan. ¡Francotiradores! ¡Todos se han cubierto! Hay un rifle de francotirador aquí, Goka. ¿Ya lo viste? ¡Enemigo localizado! ¡Ah, ya ve! 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 ¡Sale! ¡Yo los hago salir! ¡Y tú! ¡Jaguáretelos! ¡Ay! ¡Ese estuvo cerca acá! ¡No me dan! ¡No me dan! ¡No me dan! ¡Ok! ¡Retrocedan todos! ¡Sábrate! ¡Que no nos acorralen! ¡Ay, cabrón! ¡Ese wey no lo vi! ¡Pensé que era uno de ustedes! ¡Ay, yo vi un cuate con el Locus, wey! ¡Me la rimo! ¿Qué onda, cuate? ¡Pinche Locus, feo! ¿Cómo vamos con esos snipers? ¡Ay, wey! ¡No chingues! ¡Por poquito me descalabra la puerta, wey! ¡No! ¡Eso es! ¡Granadero! ¡Ojo al blanco! ¡Granadero! ¡Vamos, Paduk! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enemigo localizado! ¡Eso es todo! ¡Esperenme! ¿Qué te robaste amigo? ¿Una Moucher o Mowler? Algo así, Mowler. Algo así. ¡Ya, vámonos! Entonces, ¿con qué gente andas ahora, Paddock? Uno de los motivos por los que viven aquí es que nadie les pregunta por quién lucharon. Bien. Sí, apagó la luz. ¿Se puede pasar por ahí? Hay al menos veinte formas de pasar. Sí, eres silencioso. ¿En serio? Lo nuestro es ser sutiles. Sí, muy sutiles. ¡Fuera de mi visual! ¿Qué buscas ahí abajo? Debe, allá no hay nada. ¡Ah, sí! Hay una puerta. ¡Ah, qué caray! Pensé que no se abría. Debe de haberle pasado algo al generador. Está por aquí, en alguna parte. Ahí, se me cayó. ¡Ah, qué rata! ¡Ah, qué rata! Se llama... Se llama rata, eso. ¡Enemigo localizado! ¡Sigamos! ¡Enemigo localizado! ¡Sigamos! ¡Vale, pues! ¿Para qué quieras esa madre si no la vas a usar? ¡Mira dónde apuntas! 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 ¡Me levanta la sesión! ¡Algo en fuego! ¡De buen favor! ¡Te lo voy a ir! ¡Te lo iba a ir! ¡Te lo iba a ir! ¡No! 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 ¡Más larvas! ¡Berd! ¡Si hay heridos entre los míos! ¡Hey! ¿Cómo que nuestra culpa? Desde hace meses que aquí no había locos. ¡Todos por aquí! ¡Elimínenlo! ¡Fuera de mi visual! ¡Berd! ¡Lanzando granada! ¡Estoy despegado! ¡Ojo al blanco! ¡No déjate de venir! ¡Ele fallo! ¡Ele fallo! ¡Rápido! ¡Ya ni porque se los marquee cabrones! ¡Iba subiendo! ¡O sea que alcanzamos a juntar suficientes estrellitas para desbloquear esto! ¡Oh, cómo está la cosa! ¡Ah, no jodas! ¡Si yo los estaba golpeando de hace rato! ¡No! ¡Ah! Mírame un poco de pasos de ti. Es bien lento, cabrón. Lento, pero con ganas. Ya casi los flanqueaba, güey. Nomás que salieron esos güeyes. Le puse a serruchar y que me lo ganan. Digo, no chingues. ¿Cómo? ¿Qué brujería son esas? No dejas de venir. No, no! ah, ira otra vez ah, que buena ese güey que aventó a ese madre me salvó me mató a dos, bien chido de uno creo que son todos que pasó? eso Goka te luciste carmine no digas ya no quedan más hasta que estés totalmente seguro de que no quedas más no digas que que no quedan más hasta que estés bien seguro ojalá vaciaron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tu casa parece de una película de miedo Y aquí no hay coleccionables o no los hemos visto? Que fue? Chave, fuiste tu? Fue el goka wey Me taparon, me taparon mi escape Ah que caray, ah que caray Pues, no taparon mi escape Uy, cada uno no esta aca wey Shhh, oyeron eso Aca de cara Si, aca de cara I apataron la rosa Si, aca de cara No, hasta fuera Y allá No, aca de cara Si, se quedo dormido, ya pase una hora y ya se le apagó la consola automáticamente Ay guaca, ay guaca, ay guaca Bueno, puede ser, puede ser que tengas ya mucho sueño No, 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 no Ah, si me tiraron, después de muchas ejecuciones Ah, Cole, se lo hiciste Paduk, tu casa parece de una película de miedo ¡No, no, 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 no! ¡ильza! ¡alvado, no, 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 no! Así te van a decir, susurrándote la oreja, sucumbe y ay, yo que entonces me preocupaba. Agarra el otro lado. Bien, miren qué tenemos aquí. Me estoy perdiendo un poco aquí, Paddock. En el tejado hay un elevador que lleva a la cubierta de la plataforma. ¡No lo hagas! No, y lo que iba a decir es... ¿Cómo chingados una tabla con un interruptor activa una grúa con una cuerda, güey? Esa control remoto, qué pedo. La sala de control está en la parte superior. Subamos ahí. Yo creo, tiene Wi-Fi, güey, yo creo, güey. Pichos programadores, no sé, pero ¿cómo van a darle lógica a sus irreverencias, güey? ¿Se está cayendo esta cosa? No, eso es normal. ¿Lo creas o no? A ver yo, a ver yo. ¡Yeah! ¡Yeah! No, no me quemo igual, a ver, chido. ¡Ahí, güey, 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 güey! Ya no veo que te quemabas tú más chido, güey. Se veían las flamas en ti y todo. Sí, el mío sí se veía, el desnudido, ¿no? El mío no, soy inmune a las flamas, ¿ves? ¿Cómo hacía el Hunter ayer cuando lo mataba? ¿Cómo lo hacía, no? ¿Cómo lo hacía siempre, güey? Más emulsión. No me sorprende que enfermaran todos. Habrá máscaras antigas en esos casillas.